Si lo hago romántico, le gusta el sexo En el sexo, tiene el proceso Me pide un beso Que química y yo que zapatí Si no lo hago romántico En el sexo, tiene el proceso Me pide un beso Que la pico casi todos los week-end Al parecer en su casa, no es que la frene Después si no, ella comienza a caer jueves Que un amigo buena y pa' le parecen no le entretene Se hace la joven, sabe lo que le contiene Su abuela le da monía, cada vez que quiere Esta bolita que no quiere que la sale Mucho la quiero pa' serio, pero ya le va y le frene Dime que le escuchen, que el pelo le desordenen Que la encadene, que la cama la contene Comentario se recao que ella vena por noca Al parecer, ella intenta se mantiene Me gusta lo que es filmetío Que se apatí, se pone gran piso Si no lo hago romántico, me gusta el sexo En el sexo, tiene el proceso Me pido un beso, y filmetío Que se apatí, se pone gran piso Si no lo hago romántico, me gusta el sexo En el sexo, tiene el proceso Me pido un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te casas en casa si le saca el expediente Y no quiere probarla porque dicen que esta gente Un filo no se empieza para entrar, le cambien de bailar Todas las canciones, tiene un 5 o 12 nueve Y no tiene una amiga larga que todas le empitan Dice maldita la mujer, tengo otra mujer No se confía, por eso se rodea En el sexo, tiene una chamaquita Aunque lo vea con carita de nenita También los palos, la proban, dicen que el no Que está tratado en la gaita, por eso es que anda bien loquita La abuela de la mujer, que es una mielita Y su papá, se prende su bellecita Aunque el mensaje ahora ha mirado Ella no le importa, sigue con el barrio Y no se quita Lo que es filmetío, aunque sea fanci Un saludo Let's go, what the fuck, almost SS, what the fuck, no way, god damn, that's crazy.